Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes y de estar con mi amigo el Brudi. Gracias por la invitación. Yo creo que tú vas a ser parte ya de esta familia. Si tú estás... Anímate. Si tú estás feliz es porque tú tienes descendencia de Finlandia y esas cosas. Tú sabes... Después vamos a hablar, ¿verdad? Pero es que de verdad, señores, Finlandia es el país más feliz del mundo por cuarto año consecutivo. ¿Qué noticia que me gusta esta? Eso significa que ahí se practica mucho el sexo. Ay, Dios mío, señor Jesús. Y la felicidad solamente depende de eso. Pregúntale al camarógrafo. Es bueno, dile más bueno que así, díselo. Mira, para ser un país, para tú ganar ese renglón, para ganar ese título, y son cuatro años consecutivos por encima de Dinamarca, de Suiza, de Islandia. O sea, señores, los países de Europa, yo creo que en este ranking se quedaron como con los 20 primeros puestos. Sí. Mira, tú sabes que la felicidad tiene mucho que ver. ¿Qué me puede hacer a mí más feliz que yo bajar, caminar por esas calles de Santiago, disfrutar sus paisajes, disfrutar el monumento, disfrutar los murales de ciudad, la higiene que exhibe Santiago, y sentirme segura. Pero déjame decirte algo. Y no tener que andar con el celular aquí adentro porque viene un atracador y me lo va a robar. Pero déjame decirte algo. Porque no tengo que andar escondida porque va a venir un delincuente, me va a saltar o me va a raptar o va a hacer algún daño. Entonces, eso te da una felicidad inmensa. Sí. Tú caminar y disfrutar. Hay una planificación social que defienden, que abrazan al ciudadano, a su ciudadano. Claro, y qué más puede hacer feliz a la gente que tener acceso a la salud, que ir a un hospital y que lo atiendan, que no haya tantas carencias, o más bien que no haya carencias. Yo te voy a decir algo. Que no haya tantas brechas, Dios mío, que no haya tanta desigualdad o que no exista la desigualdad. Y que tus hijos puedan estudiar y que tus hijos puedan ir a una escuela pública y tengan el mismo nivel de educación que lo que tiene un niño de una escuela privada. Entonces, eso es darle felicidad a un estado, a un país. Y yo te voy a decir algo. Un país, un ciudadano que goce de todos esos privilegios que tú dices, si no anda buchú, no está feliz. Sí, la felicidad depende de muchos, de los muchos que tú andas. Pero es que todas esas cosas dan riqueza, por ejemplo, donde la educación es avanzada. Por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, todos esos países también ganan el ranking cuando se evalúa el tema de educación. Porque se economiza. Entonces, cuando un país, cuando tú puedes estudiar, hacerte profesional y la educación es buena, es de calidad, tú no vas a ser pobre. Tú tienes la mayor riqueza que es la educación, el aprendizaje. Pero dime tú, un país. Y garantía de empleo. Donde el patrimonio de este pueblo lo han llevado un grupo de personas. ¿Qué felicidad me pueden dar a mí? La felicidad que te pueden dar es que ese dinero se lo quiten, se lo devuelvan al estado y que esos ladrones estén en la cárcel. Vayan a la cárcel y que estos son ejemplos para los próximos o para los actuales administradores del estado para que no hagan lo mismo. ¿Cómo un país puede tener felicidad cuando un solo persona dice que se ha robado más de 10 mil millones? Porque yo no entiendo cómo que cuentan tanto, porque hablan desde millones muy fuera en hoje palo. Y sin embargo, no hay dinero para pagar prestaciones laborales a los empleados que se han cancelado. Y las universidades, la salud. Con tantos problemas. Tantas precariedades. Tantos estudiantes que no pueden ir porque no tienen el dinerito. Que se le da un bonito de mil o mil quinientos pesos para la inscripción para un joven que quiere estudiar, que no está trabajando, que estamos en pandemia y que su familia no tiene para pagarle una carrera. La educación debe ser un derecho, un derecho. Es que no es que debe ser. No un privilegio. Es que es un derecho. Por eso es que es un privilegio. Es un derecho. Y todo niño, toda persona tiene derecho a la educación. Y esas necesidades básicas de cada niño, de cada persona, debe de ser cubierta. Pero imagínate. Así que felicidades para Finlandia por este título tan hermoso de que es el país más feliz del mundo. Vámonos para allá. Cuatro años. ¿Y por qué nadie quiere ir para Finlandia? ¿Quién te dijo que nadie quiere ir? Todo el mundo quiere ir para Nueva York. Pero esos son otros quinientos, como dicen. Quedó ahí, Estados Unidos quedó como en el puesto, yo no recuerdo, 19. Porque es otra cosa también, porque vamos a llevar este discurso a la práctica. ¿Por qué tú no escuchabas a nadie diciendo que quiere ir para Finlandia? Que quiere ir para Finlandia. Lo que pasa que las aspiraciones, hay gente que ni sabe que Finlandia existe.